Más que volve atrás, tiene que volver atrás, tiene que recuperar a todos los despedidos. Tiene que poner un seguro de desempleo 12.000 pesos. Las tarifas las tiene que volver al precio anterior. No vamos a más. Es un paso muy positivo que se junten todas las centrales obreras, pero no hay que perder el eje que es la lucha. Y tratando de concientizar a la gente que realmente se dé cuenta y despierte nuestro país, no se quede dormido y despierte ante este avasallamiento de la derecha en lo general, miserable, que realmente nos está llevando a un retroceso total. Hay trabajadores que vamos a defender nuestros derechos que hemos conquistado, que no los queremos perder, pero hay trabajadores que lo están perdiendo porque lo están despidiendo. Y hay sectores que lamentablemente han descendido nuevamente por debajo de la línea de pobreza. Entonces vemos una perspectiva negativa con esta política. Por eso estamos peleando. Y bueno, realmente lo más fuerte que pasa son los despidos, ¿no? Yo vengo de Navarro, provincia de Buenos Aires. Vengo porque tengo una pensión no contributiva y no me alcanza. Porque tengo un remedio que me salía 450 pesos, me salen mil y pico. Teníamos una empresa que dio trabajo a 30 trabajadores en Navarro, que era de la plata, pues tuve que sacar a todos, así que se paró. Lo que estamos reclamando es que haya un salario digno. Básicamente movilizamos en defensa de la universidad pública, en defensa de la gratuidad. Estamos con nuestras consignas como gremio y como federación, que es la CONADU. Estamos reivindicando el trabajo de los docentes, trabajadores de las universidades. Estamos pidiendo que no haya techos para las paritarias. Estamos pidiendo que se garantice la gratuidad, que para nosotros no solamente pasa por un reclamo sindical, en el caso de las paritarias, en el caso de los salarios, sino que estamos pensando en que hay un avasallamiento a la universidad pública. Estamos convocados para despender los intereses de los trabajadores. No a los despidos, no a la criminalización de la protesta social, en contra de los tarifachos, en contra de la inflación a favor de una jubilación digna. 130.000 despidos en cuatro meses. Yo creo que todavía estamos a tiempo de frenarle a este gobierno que siga avanzando con los ajustes. Y creo que se viene un paro, porque no se va a aguantar la clase trabajadora. Es más, me atrevo a decir, si los dirigentes de la clase trabajadora se hacen los giles y nos traen a la calle, los trabajadores de la base van a salir. Hoy en día, en el contexto que estamos, tan complicado, tantos compañeros que se están quedando sin trabajo, no hay mucho para festejar, pero sí tenemos que estar todos juntos y por ellos tenemos que estar luchando y estar en la calle.